El programa Morada Deporte En el cual las mujeres estaremos hablando de todo lo relacionado con el deporte Nos podéis ver en el canal Inmigrado TV Todos los jueves a partir de las 18 horas Os espero Muy buenos días Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Morada Deporte Hoy Morada Deporte tiene el placer de hablar con Luis Que es el presidente de la Federación Vasca de Baloncesto Muy buenos días Luis Muy buenos días Vale, señor Luis Sabemos que llega a la presidencia de la Federación Vasca de Baloncesto Tras dos legislaturas al mando de la Alavesa Entre 2008 y 2016 Usted es doctor en ciencia de actividad física y de deporte Entrenador superior de baloncesto ¿Cómo llevas el líder de la Federación Vasca del básquet hoy en día? Desde los 15 años yo empecé a jugar a baloncesto a los 15 años Y desde los 15 años estoy relacionado con el baloncesto Poco a poco empecé aprendiendo poco a poco Y luego hasta que llegué a jugar en ACB Estuve en la selección universitaria Y luego cuando acabé mi carrera como jugador Pues me dediqué al tema de entrenar A entrenar Y a un poco de directivo también Hacer de directivo en algunos equipos De hecho estuve gestionando los equipos de baloncesto De la Universidad del País Vasco en Álava Vale Y nos puede contar un poco de tu experiencia como jugador Cuando jugaba Sí Sí, bueno Como he dicho Empecé con 15 años a jugar a baloncesto Y tuve la suerte y las condiciones Pues porque al año de empezar Estaba ya jugando en un equipo federado Que, pues bueno A nivel del País Vasco Vamos a nivel del País Vasco Lo que equivale ahora a la primera división En el País Vasco Y ahí estuve dos años Bueno, estuve jugando dos años en ese equipo Incluso, bueno Conseguimos ascender Y jugamos en la primera B Que era en aquella época Que equivale a lo que es ahora La Depor Con un equipo de victoria Y cuando cumplí los 18 años Pues me tocó irme a Madrid a estudiar Porque fui al INET de Madrid En aquella época Solo había facultades de Educación Física En Barcelona y Madrid Y entonces, pues la que me fui más cerca Era Madrid Y me fui a Madrid El primer año Nada más llegar a Madrid Claro, no conocía mucho Pues fiché por un equipo de baloncesto De allí, de la Liga de Madrid Y al segundo año Fiché por el Tempus Que era un equipo ya de ACB Entonces ahí estuve jugando varios años Llegué a jugar una final De la Copa del Rey Contra el Barcelona No me acuerdo exactamente el año que fue Jugamos en los equipos que estaban Pues jugamos en competiciones europeas También Compatibilitábamos la Liga La Liga española Con competiciones europeas Y eso Siempre he sido un jugador de equipo No he sido ninguna estrella Era de los que jugaba Jugaba para los demás Pero bien Muy contento Y muy satisfecho De los resultados obtenidos Eso es Sí, bueno ¿Cómo es la vida de un desjugador? Supongo que no es fácil, ¿no? Saltar de las canchas A jugar A ser hoy en día Presidente de la Federación Hoy en día Cada día es más difícil eso Cada día es más difícil Nosotros, podríamos decir En la época mía Éramos más privilegiados En ese aspecto Porque en mi época En mi equipo Por ejemplo, en Madrid La gran mayoría Compatibilizábamos El baloncesto Con los estudios Todo este Del equipo En el que estaba yo Yo creo que De 12 jugadores 10 Acabaron su carrera Universitaria O hicieron Universitaria Con lo cual Estábamos pensando mucho En el futuro En el que hacer Cuando acabáramos De jugar al baloncesto Tampoco se cobraba tanto Como se cobra hoy El baloncesto Con lo cual Era muy importante El tener una buena formación Para lo que te venía Lo que te venía después Y bueno No fue No fue traumático Porque Como dejé de jugar Y seguía Vinculado al baloncesto Entrenando Y esto no Para mí no fue Ningún Ningún trauma El El dejar de jugar Porque Seguía Seguía metido En ese ambiente Del baloncesto Ajá Vale Y Mientras que jugaba A aquel tiempo ¿Qué ha sido? ¿Quién ha sido El jugador Que te ha impresionado Más? Bueno Ha habido Ha habido muchos Ha habido muchos No No querría Cometer una injusticia Al De 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 marcarlo Pero por ejemplo Uno que me Que me Afectó Y que me Transmitió Mucha Mucha ilusión Por el baloncesto Fue un jugador Que jugaba en Vitoria En el Basconia Ajá Que se llamaba Carlos Luquero Lógicamente Ya tiene muchísimos años Y de aquella época No Entonces Fue Fue un jugador Que por sus características Me impactó No sé Matizar Específicamente Cuál fue el motivo Pero que sí Que me Que me Que me Que me Motivó mucho Para Para Jugar Baloncesto Vale Y Hablamos de Baloncesto Basque ¿Cuál es la sensación Que tiene de Baloncesto Basque Hoy en día? Bueno La La sensación La sensación Es buena Tenemos 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 un problema Que no tenemos Que no nos salen Jugadores y jugadoras Con grandes condiciones físicas Para poder triunfar En el baloncesto de élite El baloncesto actual De alta competición Está muy Internacionalizado Podríamos decir Y entonces El poder Sacar jugadores Vascos Que lleguen a la élite Por Normalmente Suele ser Por condiciones Por condiciones físicas Pues es un poco difícil Pero sin embargo En categorías Como pues La 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 Ya empezamos a ver Jugadores Vascos Que lo están Muy bien Y incluso Bueno En En ACB Y en la selección española Tenemos dos jugadores Dos jugadores Vascos Que han salido De aquí ¿Eh? Un Y un Y un Y un Y un Y un Entonces Pues bueno Hemos tenido Grandes Grandes Jugadores Y Lo pasa que En la época mía Era más fácil Llegar a la selección Teníamos A Ituriana Que estaba en la selección Había grandes jugadores Luzmali Prada Pero Y ahora Sin embargo Eso Pues bueno Pues es un poco Un poco más complicado Pero la salud Del baloncesto Vasca Es muy buena Cuando vamos Salimos fuera Vamos a campeonatos De España O campeonatos Del club Bueno Pues se hacen Se hacen Buenos papeles ¿No? Se hace Por lo menos Un Un Trabajo Digno Vale ¿Y cómo Ha afrontado Este cargo De presidente De la Federación Vasca? Bueno Yo Yo estuve Como has comentado Tú Estuve Dos legislaturas Ocho años En la Federación En la Federación Alavesa Pues porque Hubo 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 gente Que me Que me motivó Y que me animó Y que me animó Para dar el paso En la Federación En la Federación En la Federación Alavesa Había un presidente Que lleva Treinta y dos Años Entonces Pensábamos Que era Momento Ya de Innovar Un poco Y de Cambiar Y me presenté Yo Yo después De ocho años Pensé Que ya había Cumplido Un poco Con el baloncesto Y que Y que bueno Era Que era Momento De dar paso A otras A otras Personas ¿No? Había conseguido Pues bueno Modernizar un poco Todo el funcionamiento De la Federación De la Federación Alavesa Y me di Por Me di por Satisfecho Yo seguía Pues bueno Si necesitaban algo Le seguía ayudando Pero Pero desvinculado Ya de De puesto De responsabilidad Ya Luego Y bueno Pues después Estuve cuatro años En esa situación Y Cuando Llegó El momento De las elecciones A la Federación Vasca Pues Hubo Distintos Clubs Y distintas Personas Que vinieron A A pedirme Que Que me presentaran Entonces Pues bueno En un principio No era mi intención No pensaba hacerlo Pero bueno Creo que Que la La situación Era Propicia Y Adecuada Y entonces Pues Decidí Presentarme Y Fui Respaldado Por Por la mayoría De la asamblea De la Federación Vasca Vale ¿Y cuál es El objetivo De la Federación A corto Y a largo plazo? A ver Los objetivos De una Los objetivos De una Federación Son siempre La promoción De su deporte En este caso Nuestro objetivo Es la promoción La promoción Del baloncesto Que Cada vez Haya más gente Que Que quiere jugar A baloncesto Y que juega Y que practica El baloncesto Eso 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 es Lo primero Y luego Una vez Que tenemos Ya gente Que practica Baloncesto Lo que Tenemos Que buscar Es que La práctica Del baloncesto Sea Con la mayor Calidad Posible Ya Para lo cual El baloncesto No son solo Jugadores El baloncesto Son los jugadores Son los entrenadores Son los árbitros Son los directivos Entonces Tenemos que intentar Ir mejorando En todos los aspectos Que engloba Que engloba El baloncesto Eso es Vale Y ¿Desea cumplir Algún otro Objetivo Antes de la siguiente De las siguientes Elecciones? Bueno Hombre A mí sí A mí sí Que me gustaría Por ejemplo Que Para ese momento Guipuzcoa Contara también Con un equipo En ACB Que los tres Equipos De liga femenina Se mantuvieran En la categoría Y siguieran Trabajando Como están Trabajando Y que Los equipos Fueran 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 Manteniendo su nivel O incluso Mejorándolo Y el trabajo Y la formación Hay un reto Que tenemos Muy importante No solo En baloncesto En todos los deportes Pero en baloncesto También Bueno Hay varios retos Uno es El tema De arbitrar Aumentar El número De árbitros Necesitamos Árbitros Se necesitan Más Árbitros Por desgracia Pues tenemos Pocos Tenemos pocos Y hay veces Que tenemos que Hacer juegos De malamades Para poder Atender Y cubrir Las necesidades De todos Los partidos Entonces yo Aprovecharía A que si alguien Está interesado O le gusta El baloncesto Y piensa Que puede Practicar El baloncesto Desde ese Parámetro Desde esa visión Como árbitros Que se animara Que se pusiera En contacto Con la federación Territorial En este caso Con la federación Vizcaína Y que se apuntaran A los cursos De árbitros Todos los años Se hacen cursos Son cursos Gratuitos Que se hacen Y entonces Pues Que la gente Se anime Se anime Les van a formar En la federación Territorial Y luego Pues bueno Según van Evolucionando Y vayan mejorando Pues pasarían A depender Un poco más De la federación De la federación Vazca Eso por un lado Tenemos un problema Muy importante Con el tema De la formación De los entrenadores Ha habido Una serie De De leyes Y de normativas Que Que se han aprobado En la cual Pues bueno Nos está dificultando Un poco la labor Hasta ahora La competencia En el ámbito De formación De entrenadores Dependía De las federaciones Las titulaciones Y los cursos Los impartían Las federaciones Bien La federación Española Bien Las federaciones Territoriales Pues bueno Pues En estos momentos No podemos No podemos Hacer eso Eso ya Ha perdido Cierta validez Yo Me haría una pregunta O a quien Corresponde Le haría la siguiente Pregunta Dices ¿Por qué Una federación Como la federación De baloncesto Que ha hecho Un gran trabajo En la formación De entrenadores Las pruebas Las pruebas son De que cantidad De entrenadores Españoles Están jugando O están entrenando Fuera Fuera de España Están muy valorados Fuera de España Y Aquí No se No se valora O sea Parece ser Parece ser Que no se valora Porque Al querer Quitarnos Esa competencia O esa Esa actividad Que teníamos Pues creo que Creo sinceramente Que es un error Que habría que haber Una mayor Mayor nexo De unión Entre Las instituciones En este caso Entre educación Y lo que son Las propias Federaciones Porque Al final Los que tenemos Y los que tenemos Vinculados A la gente Que sabe De nuestro deporte En este caso De baloncesto Somos la federación De Somos la federación De baloncesto Con lo cual Pues A la hora De De enseñar Pues también Tenemos mucha gente Que Que es Profesional También De la docencia Que juntan Ambos Parámetros Con lo cual Pues bueno Pues creemos Que tendríamos Que tener En ese aspecto Un mayor Reconocimiento Y que se nos Aprovechara Un poquito más Eso es Ese sería Bueno ¿No? Daría también Mucho más Empleño A la gente Que quiere Meterse En este mundo Así es Pasamos a la Liga Vasca Vemos muchas Sorpresas La Sae Bilbao Tras la La Próroga En Junio FA2 ¿No? Y Junio Masculino A1 La única Alegría La fundación Bilbao Vasca ¿Qué te parece? Bueno A ver Nosotros tenemos Que Yo creo Que la gente Tiene que tener Muy clara Las Distintas Enfoques Que se puede dar A la práctica Del baloncesto Una parte Es la práctica Del baloncesto A nivel Recreativo Otra Es La parte Competitiva Y dentro De la parte Competitiva Deberemos Distinguir Una parte La parte Competitiva Básica Podríamos decir Y la parte Competitiva De alto Rendimiento Entonces ¿Qué pasa? Pues que nos Encontramos Que Hay Cruz Que Tienen Capacidad Para Contar Con Mayores Recursos Tanto Humanos Como Económicos Y Con lo cual Ellos Y cuyos Objetivos Cuyos Objetivos Pueden ser Diferentes Los objetivos Que puede Tener El Bilbao Basket Con Respecto A los Que puede Tener Un equipo De Portugalete O De Bilbao Las Alles Yola Y tal En principio Son diferentes Porque Inicialmente Los objetivos Del Bilbao Basket Es Intentar Sacar Jugadores Que puedan Servir Para Su equipo De ACB O Su equipo De Élite ¿No? Mientras Que Los Los demás Lo que Buscan Es Pues bueno Cubrir Una laguna Para que Esa gente Pueda competir Y pueda competir Al máximo Nivel Posible Dentro De Sus Condiciones Ya Entonces Es Diferente Hay veces Que somos Muy Críticos Con Equipos Como El Baskonia Con Las Categorias Que Tiene Como Con El Bilbao Basket Pero Pero Bueno También También Es verdad Que hacen Que hacen Su Labor Su Labor De Podríamos Decir De Animación ¿No? Porque Los Niños Y Las Niñas Pues Tienen Una 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 Guía En la Que Mirarse Un espejo En el Que Mirarse Y Mira Esto Los Jugadores Lo Mismo Que Los Equipos Que Lo ITEC En Chica Que Araski En Chica En Chicas ¿No? Esos Equipos Hacen Una Labor Que Muchas Veces No Está Suficientemente Valorada Y En Determinados Momentos Excesivamente Podríamos Decir Criticada Hay que Buscar Lo Difícil Es Buscar El Término Medio Que Pueda Satisfacer A Unos Y A Otros Ahí Suele Estar Muchas Veces La Dificultad Y Yo Creo Que Para Eso Lo Más Importante Es La Sinceridad Y La Conversación El Poder El Que La Gente Hable Hable Que Es Lo Que Quiere Y Entonces Pues Intentar Llegar A Acuerdos Ya Vale Y Desde La Federación Vasca De Baloncesto ¿Cuál Es La Novedad Que Tiene Esta Temporada ¿Cuál Es La Novedad Ya Sí Bueno A ver Nosotros Tenemos Un Reto Y La Novedad Viene De Fuera Es El Tema Del 3x3 Tenemos Que Empezar A Estandarizar Y A Regularizar Competiciones De 3x3 De De hecho Este Año Ya Vamos Vamos A Hacer Un Campeonato De Euskadi De 3x3 De Categoría Sub 17 Porque Tenemos Que Sacar Equipos Que Vayan Al Campeonato De España Al Primer Campeonato De España De 3x3 Sub 17 Tanto En Chicos Como En Chicas Y Luego Este Año Va Haber También Campeonatos De España De Selecciones De 3x3 En Categoría U15 Y U13 Con lo cual Desde la Federación Vamos a Tener Que Hacer Una Selección Para Sacar Equipos En Esas Categorías Para Poder Competir En Los Campeonatos De España Entonces Un reto Un reto Muy importante Es La Integración De El Baloncesto 3x3 En El Funcionamiento Global De La Federación Tenemos Tenemos que Tener en Cuenta Y es Muy Importante Que El 3x3 Como Malaria Deportiva Está Incluida Ya En Los Juegos Olímpicos Sí Entonces Bueno Pues La Verdad Es Que Es Baloncesto Pero A pesar De Que Es Baloncesto Cuando Tú Lo Ves El Juego Qué Diferencia Hay En Cuanto A Intensidad En Cuanto A Desarrollo Tiene Unas Características Muy Peculiar Y Específicas Señor Presidente En Diciembre Asistimos Al Campeonato De Sky Con Mucho Éxito ¿Cómo Conseguís Desde la Federación Llegar A Este Resultado? Bueno A ver Uno Desde Desde que Estamos Nosotros Uno De los De los Objetivos Que Nos Hemos Puesto Es Intentar Llegar A Todas Las Zonas De Euskadi A todas Las Zonas De Euskadi Entonces Solemos Decir Vizcaya O sea Bilbao San Sebastián Vitoria Ya Tienen Baloncesto Tienen Su Protagonismo En Estas Ciudades Entonces Creemos Que es Muy Importante Llevar Los Campeonatos De Euskadi No Solo Campeonatos De Euskadi Campeonatos De Euskal Copa O Otras Actividades Que Se Organicen Intentar Llevar A Sitios Como Portugualete Como A Yodio Como A Tolosa A De Asain A Lugares Que Normalmente Pues No Disfruten No Pueden Disfrutar De Un Baloncesto Decíamos De élite En función De la edad Pero Creo que Es muy Importante Por ejemplo El torneo Campeonato Que se hizo En Portugalete Con Los Mini Pues bueno Dar la posibilidad De que Los niños De allí Vean Y los padres Vean De lo que Son capaces De hacer Los niños De esa edad Y como Juegan A baloncesto Las niñas Como Trabajan Como Controlan El balón Como Se mueve Y lo bueno Que es eso Para su formación Ya Entonces Buscamos Buscamos Eso es uno De nuestros Objetivos Salir un poco Con nuestras Actividades De las De los Sitios Habituales Y llevarlos A sitios Que no Son tan Habituales Vale Y con La clasificación Para El mundial 2023 Podemos Decir Que El baloncesto Español Respira Felicidad Bueno Tenemos La 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 referencia La referencia Es Que la FIBA La FIBA A nivel Mundial A la Federación Al baloncesto Español Lo han Catalogado Como El más Relevante De todos Por encima Curiosamente Por encima De Estados Unidos Eso es De Estados Unidos Con lo cual El trabajo Que se está Haciendo Que se está Haciendo Y que Es muy importante En todas las categorías Porque tenemos Tenemos que Tener en cuenta Que por ejemplo El pasado Verano El pasado No sé si fueron Ocho campeonatos En los que Participaron Selecciones Españolas De distintas Edades Pues se Consiguieron No sé exactamente No sé si son Dos medallas De oro El resto Era de plata O sea Se consiguieron Unos éxitos Muy importantes Y eso Es resultado Del maravilloso Trabajo Que se está Haciendo En las Federaciones Autonómicas Y en las Federaciones Territoriales Porque sin El trabajo De los Club Desde la base No se podrían Conseguir Esos éxitos Entonces ¿Qué quiere decir Esto? Bueno Que está Bien estructurado El baloncesto Español Está Gracias a Dios Bien estructurado Para que se puedan Ir consiguiendo Éxitos Todos creíamos Que después De la retirada De los Gasol Creíamos Que La Selección Española Pues iba A pegar Un bajón En cuanto A resultados Y a rendimiento Y nos hemos Encontrado Pues que no Que hay gente Que viene por detrás Gente joven Que están dando Un futuro Esperanzador Entonces El trabajo Es muy importante Y el trabajo No es solo De las pocas personas Eso se consigue A base Del trabajo De mucha gente Vale Y Que ya sabe Señor Luis Sabemos Que el baloncesto Conduce Como Proyecto De educación Y de formación De transformación Social En el nivel social ¿Qué haces Desde la federación De la federación De la federación La federación Vasca Está más Enfocada Al baloncesto Competitivo Al baloncesto Competitivo El trabajo A nivel social Eso es más Una labor De las federaciones Territoriales De la Vilcaína De la Alavesa Y de la Vasca De todas formas Nosotros No cerramos La puerta A ayudar O a cooperar En esa En esa A ese nivel De competición Creemos La práctica Del baloncesto Es muy importante No solo A nivel De salud Sino A nivel De integración De las personas Queremos Que es muy importante De socialización Las relaciones Que se establecen En el baloncesto Son muy importantes Yo recuerdo Y pongo Mi 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 Ejemplo Que pues bueno Pues gracias al baloncesto He conocido A muchísimas Personas Que luego Pues ese Ese conocimiento Esa relación Que he tenido Con ellos Pues me ha servido Para Para el día a día Y para Para una Vivencia Adecuada Eso es Y en el mundo En el plan Cooperación El baloncesto Vasque Tienes Una afiliación Con otros Países O ¿Cómo lo lleváis? No No tenemos Bastante tenemos Con Con lo nuestro ¿No? Bastante Tenemos Con lo nuestro Y Y de Preocuparnos Si es posible Eso El trabajar Con Con En la Integración Aquí Ajá En nuestro territorio Nosotros no tenemos Sin embargo Por ejemplo La Federación Española Si que tiene Si que tiene Varias líneas En ese Ámbito ¿No? Por ejemplo En Senegal En Dakar Concretamente Tienen un Colegio Un colegio Montaron un colegio Que aprovechan Aparte de Educación Aparte de De poder Facilitar Alimentación A los niños Una alimentación Pues es Continuada Les enseña La práctica De baloncesto O sea Les enseñan A jugar a baloncesto Y de hecho Creo que Algunos de los jugadores Que andan por aquí Jugando O en otras partes Del mundo Senegalese Pues han salido De ahí De esas Canteras Vale Señor Luis Vamos terminando Ya No sé si Tiene algo más Que andan allí Bueno Decir Que seguimos Que seguimos Trabajando Con ganas Y con ilusión Por la promoción Del baloncesto Que Que estamos Abiertos A A cualquier Podríamos decir Idea O proyecto Valorarlos Y si Los consideramos Válidos Y aceptables Pues poder colaborar Poder Poder Hacerte Cosas Y poder Abrir Y sobre todo Que no somos Personas Que estemos Aisladas Sino que Queremos Que la gente Se comunique Con nosotros Y que puedan Pues nada Muchas gracias Luis Por aceptar Esta entrevista Y Hasta la próxima Gracias Gracias a ti Por darnos Esta Esta Posibilidad De De Promocionar Podríamos decir De alguna forma El baloncesto Y animar A la gente A que Haga Baloncesto Que haga Que para Para jugar A baloncesto Se necesitan Mínimo 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 Diez Personas Cinco Para cada Equipo Hombre Podríamos Que Vamos a Tres Por tres Pues Se necesitan Menos ¿No? Pero que Que se necesitan Y que Se necesitan Los buenos Los regulares Y los malos Todos Pueden Aportar A su nivel Pero todos Pueden Aportar Entonces Es muy Importante Que Que la gente Diga Es que No soy Malo No 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 Seguro Que puede Aportar Algo A un Equipo Eso Es que No digan Que yo soy Bajo No soy Alto No soy Todos Podemos Jugar Más Eso Es Eso Es Y el Que no Y el Que no Quiera Jugar Que se Anime De Árbitro De Árbitro Que puede Ser muy Interesante Y además Mira es una Forma De Sacar Un Dinelillo Un A veces Nunca Viene Mal Eso Es Pues nada Muchas Gracias Y hasta La próxima Gracias a ti Venga Adiós Adiós